El ayuntamiento será acusación en el caso de la violación múltiple denunciada este fin de semana en Pamplona. Investiga el consistorio si se produjo en un piso municipal y aclara que no dispone de toda la información de lo ocurrido. Pues tendremos que saber qué ha pasado o qué ha ocurrido, como en otras ocasiones. En otras ocasiones hay desde el principio información clara que sabemos qué ha pasado. En este momento no tenemos esa información clara de todo lo que ha pasado en ese piso. Y es lo que estamos recabando. La Audiencia Nacional ha acordado el archivo provisional de la causa de fusión de banca cívica y su posterior salida a bolsa. El magistrado se ampara en un informe de la UDEF que no encontró delitos contables. Después de haber examinado absolutamente todas las cuentas, todas las operaciones, dos informes exhaustivos del Banco de España, se dice que no hay ninguna irregularidad, pues hombre, es lógicamente una satisfacción, ya que desde muchos sectores se había cuestionado. Mañana por la noche, Navarra Televisión ofrece el debate entre los candidatos de los tres partidos que actualmente tienen representación en el Congreso. Tras el sorteo de esta mañana, de turnos y posiciones, podremos escuchar a Navarra Suma, Unidas Podemos y el PSOE. Y en un mes, las elecciones autonómicas para las que habrá 12 candidaturas en liza. Una de esas listas se presentaba esta misma tarde, es la de Guero Abay, la de la presidenta Barcos, que aspira a repetir en el cargo. Día del libro, día de descuentos, también de flores entre las ofertas y una quincena de librerías que se han situado en Pamplona. El libro, tradicional, aguanta el tipo ante el desafío digital.